La temperatura en Lima, 14 grados, Moyo Bamba, 22, Tumbes, 22 grados, 11 de la mañana con 5 minutos. El congresista Jorge Montoya invocó a la subcomisión de acusaciones constitucionales a decidir pronto la inhabilitación de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, antes de proceder con una eventual vacancia contra el presidente Pedro Castillo. El parlamentario dijo que el Perú está a punto de convertirse en una dictadura corrupta y perversa si el legislativo sigue con los brazos cruzados. En otras informaciones, el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, emitió la autorización para el inicio de la operación comercial de Queyabeco, cuya producción de cobre peruano comenzará a ser exportada al mundo desde la región Moquegua, sumándole un 10% adicional a la producción cuprífera nacional, una vez que esta nueva operación minera se encuentre en su máximo nivel de capacidad. Se espera que en sus primeros 10 años produzca un promedio de 300 mil toneladas de cobre anualmente. En el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Trujillo con nuestra compañera Anabel Santos. Contigo Anabel, bienvenida. Información en vivo desde la provincia de Trujillo. Asesinan a una madre de familia al interior de su vivienda y familiares piden justicia. La víctima fue encontrada atendida sobre la cama de su dormitorio con una herida mortal en la cabeza. Esta mujer al parecer fue asesinada al interior de su casa que se ubica exactamente en el caserío El Calvario del sector Juan Gasparate, del distrito de Curgos en la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad. Según información policial, esta fémina habría sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza, lo que habría provocado su deceso y ahora sus hijos de la oxisa, pues quienes encontraron el cadáver de su madre, Juana Fernández Fernández, de 53 años de edad, piden justicia. El cuerpo se encontraba precisamente en su dormitorio de la vivienda de esta mujer y de estos hijos y cuando trataron de levantarla se dieron con la lamentable sorpresa de que estaba sin signos vitales. El hecho ya fue informado a la policía de la zona quienes llegaron precisamente hasta el domicilio y es ahí donde los agentes también del orden informaron el hecho al fiscal de turno de la provincia de Sánchez Carrión, quien ordenó el levantamiento del cadáver y fue trasladado del cuerpo hasta la morgue de Guamachuco para la necropsia de ley. El esposo de la víctima y sus hijos han pedido justicia por este terrible suceso y señalan pues que la oxisa solamente habría tenido problemas con sus hermanos, quienes lo acusaban de practicar actos de hechicería. La policía, mientras tanto, ya continuó con las investigaciones para determinar cuál sería el móvil del crimen. Informó Ana Bersantos para Exitosa Perú en Trujillo, 103.3 de la FM. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Ya en el ámbito internacional, Cuba legalizó el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la gestación solidaria o vientres de alquiler. Después de que su población votara a favor de un código de familia que aumenta la protección de las minorías en la isla, según anunció este lunes el Consejo Electoral Nacional del país. 11 de la mañana con 8 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa.